Una taza instantánea de maíz en polvo. Una taza de hongos crudos comestibles de tu preferencia. En mi caso utilicé Baby Bella. Media taza de agua. Licúalo muy bien. Lo vacías en tu masa instantánea de maíz. Comienzas a amasarlo muy bien. Recuerda que tu masa no tiene que estar ni dura ni chiclosa. En una tortillera pones un plástico redondo. Tu bolita de masa, el plástico y comienzas a hacer tus tortillas. Lo pones sobre un coma al caliente. Y esperas unos 10 a 15 segundos. Le darás la primera vuelta. Y de ahí, esperarás unos 30 segundos para la segunda vuelta. Notarás que comenzará a inflarse la tortilla. Y esperarás aproximadamente otros 30 segundos. O hasta que veas que tu tortilla esté lista. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya quedó la tortilla. Lo puedes preparar con el guiso de tu preferencia. Quedan muy sabrosas, muy ricas, muy nutritivas. Así se los puedes dar a tus hijos. Los engañas un poco. Porque los hongos están molidos y escondidos en la masa. Por así decirlo. Muchas gracias por ver el video. Que Dios los bendiga.